¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marroyo! Me dediqué a la música. Empecé a componer canciones, formando Marroyo. Comprendí que en la vida todo pasa por algo. A veces la gente que más quieres te falla. Pero sé que yo no fallaré a todos quienes han seguido mis temas. Porque mi vida es la música y una parte de mí está en cada tema de Marroyo. Amigos, les habla Rodolfo Yucra Flores, director del Grupo Marroyo. ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Tu papi, tu papi, Marroyo! Muchas gracias, maestro Rodolfo Yucra, por tus composiciones, por tu música, porque tú vivirás en cada tema de Marroyo. Y hoy, señores, por el deseo del maestro Rodolfo Yucra, continúan con su música, los únicos merecedores del legado de su padre, sus hijos. ¡Esto es Marroyo! ¡Esto es Marroyo! ¡Esto es Marroyo! ¡Te volvía para todo el mundo! ¡Marroyo! ¡Esto es Marroyo! ¡En vivo! ¡Un, dos, dos! ¡Muévase! 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 ¡Muévase con marón! ¡Muévase! 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 Llorando te vi salir, corriendo desesperada, no pudiste contener, tu llanto frente al altar. Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar, Al hombre que te dio el primer beso de amor ¡Huevase! 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 Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste contener, huyendo frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio el primer beso de amor Vamos arriba, 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 arriba Cantamos, cantamos Hoy tú me casarás, olvidando tu promesa Mañana te acordarás, que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz ¡Arriba! 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 Muevase, 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 conmigo ¡Arriba las palmas! ¡Eso esor, eso es! Por ella, por ella Eso, 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 eso Solo por ella, solo por ella Muévase, muévase, muévase compadre Por ella, por ella, por ella Porque yo soy roja, borracho y lloro Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como el serviento necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así va, así va las palmas Muévase, muévase, muévase Muévase, muévase Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella Aunque mal pa' que Porque yo soy roja, borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como el serviento necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella Por ella, solo por ella Así va, así va, así va, así va, así va, así va Por las chicas solteras Cantamos, cantamos Solo por ella, solo por ella Por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Para todas las personas que les gusta bailar cumbia Para todas las personas que les gusta bailar cumbia Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Esa flor de primavera, vestida de dulce encanto ¡Vamos arriba! ¡Aziva! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Cantamos, cantamos! Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida ¡Muévase! ¡Muévase! De bolillas para todo el mundo Marollu Y ahora todos, todos, en pasito, pasito Hey, 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 eso Marollu 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 Yo más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no puedo entender Yo no sé si está en ese amor lo que acabo Mi tristeza en mi corazón porque la oyo y siento dolor Dios mío dime qué me pasa Si hiciese el odio con tanto amor ¿No será que he llegado a quererla más? Suerte, suerte Mi tristeza en mi corazón porque la oyo y siento dolor Dios mío dime qué me pasa Si hiciese el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Ací van las papas, vamos ací van Ací van, ací van Muévase, muévase, muévase todos Música Con el mismo rendimiento Marollo Y ahora todos, todos El pasito, pasito Yo odio más que nunca y no sé vivir sin mí Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Yo no sé si extraño este amor Cantamos, cantamos Es tristeza en mi corazón Porque yo vi tanto dolor Dios mío dime que me pasa Que si es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Es tristeza en mi corazón Porque yo vi tanto dolor Dios mío dime que me pasa Que si es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo sé Así va las palmas Vamos, así va 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 Cuando estuve a tu lado, te di mi vida, te entregué toda, toda mi ternura No supiste entenderme, despreciabas mi amor, hiriéndome todo, así me haces daño Te pedí, a ti, te rogué, a ti, ni aún así comprendía Hazlo el que más fuerte, pues ahora me voy, si es que me pides, no vendré, nunca más a buscar en ti Cuando estuve a tu lado, aunque me duele el alma, aunque te siga amando, aunque me muera por ti, ya no vendré Que te siga amando, que el silencio llore, que lo que te quiera tanto, ya no vendré Vamos a Zipa, 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 Zipa Bolivia, Zipa ¡Zipa, Zipa, 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 Zipa! Y aún con tu desprecio, mi amor, nunca fallé, seguí soportando porque te amaba Poco a poco el sentimiento fue cambiando a rencor, dándome las fuerzas para dejarte Te pedí a ti, te rogué, a ti, ni aún así comprendía Hazlo el que más fuerte, pues ahora me voy, si es que me pidas, no vendré, nunca más a buscarte Y me duele el alma, aunque te siga amando, aunque me muera por ti, ya no vendré Y aunque te siga amando, y el silencio llore, aunque te quiera tanto, ya no vendré Y aunque te siga amando, aunque te siga amando Y aunque te siga amando, y el silencio llore, aunque te quiera tanto, ya no vendré Muévase, 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 muévase Y echando huellas ¡Aquí van las palmas! Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me vendería a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra me era un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera No hay lastima que no puedo En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera No quisiera replantarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito Quisiera y no quisiera Como un pajarito en seta Quisiera y no quisiera Así pasiva las palmas Gracias.